Gracias por ver el video. Este bloque es tan especial justamente para los más pequeñitos de la casa, pero no los niños, sino para nuestros engreídos, nuestras mascotas. Así que para ello tenemos a nuestros amigos de Aristocat que nos acompaña justo con un tema muy importante y le damos la bienvenida aquí al doctor que se encuentra con nosotros. Así es, doctor, muchas gracias. Él es Hugo Tantas que es parte de Aristocat y va a hablarnos acerca de los problemas gástricos de nuestras mascotas. Si ustedes tienen alguna duda o consulta con respecto a este tema, lo pueden hacer, no duden, al 522-2991. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, otro día más acá. Y bueno, sí, básicamente ya lo que vamos a tratar son los problemas gástricos. Básicamente los problemas gastrointestinales son más predisponentes en los cachorros, puesto que empiezan a tener, digamos, más curiosidad, quieren agarrar, tendrían a agarrar más cosas, ¿no? Básicamente eso es lo que es un factor o es el factor más principal en cuanto pues al problema del público. Por su curiosidad, ¿no? Exacto. Que salen en la casa y sin querer a veces dejamos las cosas sueltas. Quieren mover, ver todo. Todo. Nosotros teníamos en casa un cachorro que, por ejemplo, gustaba comer mucho de los globos. Y entonces, pero después nosotros notábamos que le había hecho bastante daño porque estaba decaído. Entonces, creo que también hay que tener un tema de cuidado con respecto con qué juegan nuestras mascotas y comen algo, ¿no? Exactamente. Bueno, partiendo del origen de esta enfermedad, los problemas gastrointestinales pueden deberse por varias causas, ¿no? Causas, por ejemplo, alimenticios, por ejemplo, cuando los cachorritos terminan de hacer su tiempo de lactación, quieren pasar de frente a los dueños a galletas. Entonces, ahí sufren un trastorno digestivo. Entonces, eso implica que las mascotas pueden tender a generar pues procesos de diarrea o procesos de vómitos, ¿no? Otras causas que están muy asociadas a eso son las diarrea, por ejemplo, son las bacterias, los virus, como lo hemos tratado en las secuencias anteriores. Entonces, hasta también problemas del mismo organismo. Hay problemas por trastornos intestinales que pueden llevar a una obstrucción o una intuscepción, ¿no? Que son problemas de básicamente organismos internos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Se da nuestra mascota para que podamos saber realmente que algo le está pasando que es de este tipo? Bueno, básicamente los problemas, los problemas o la sintomatología básicamente son vómitos, diarreas. Cuando se trata de infecciones como virus o bacterias, empiezan a tener fiebre, decaimiento, no quieren jugar. Es básicamente el cambio anímico de la mascota que nos hace presumir que hay algún tipo de infección, ¿no? Que algo raro está pasando ahí, ¿no? Y se podría decir entonces que las mascotas, podrían haber ciertas mascotas que les pueden hacer daño ciertos alimentos que a otras, ¿no? Exactamente. Justamente por eso es lo que se recomienda que las mascotas solamente deben comer alimento balanceado para ellos. Es más, el cambio de, digamos, de leche a papilla y de papilla a galletas debe ser un cambio gradual. Todo cambio de alimentación debe ser gradual para no generar estos tipos de síntomas, ¿no? Que pueden ser algo leve y después pueden agravarse, ¿no? Claro. ¿Y cómo podríamos hacer si nuestra mascota de repente en estos momentos está todavía chiquitito, está con la leche? ¿Cómo le damos poco a poco una papilla? Por ejemplo, cuando pasamos del tiempo de lactación y queremos entrar a darles papillas, hay suplementos ya de uso veterinario para poder suplementar, ¿no? Por ejemplo, hay papillas a base de leche, a base de proteínas, ¿no? Que ayudan a nutrir a la mascota, ¿no? Normalmente eso es una... Ustedes deben seguirlo por lo menos unas dos semanas, ¿no? Y de ahí poco a poco ir mezclándole con un poquito de galletitas. Normalmente las galletas no se las dan de frente, ¿no? No entero, sino se les va machucando, ¿no? Se les hace, se les pulveriza, se les mezcla con un poquito de papilla para que ya empiecen a masticar. Ahí vamos haciendo la mezcla. Para que empiecen a tener la masticación. Ajá, la masticación. Y ya poco a poco esos pequeños trocitos ir agrandando, agrandando, porque los dientes también van creciendo. Entonces ya para que empiecen ya la función masticatoria, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, los perritos ya adultos, nosotros desde pequeños asociamos, ¿no? Perritos huesos. Sí, sí. Y siempre, incluso cuando somos niños, para dibujar, juntamos perrito y el hueso. Pero, digamos, en la realidad, ¿eso es saludable para ellos? No. Darles hueso siempre.